Entonces niños, aquí vamos a enseñar a Santo Domingo. ¿Qué es eso? Diga, mira en los talleres. Eres feo. ¡Hey! ¡Pullo mi cabello! Mira cómo son los talleres. Mira cuando estamos muriendo. Un video es sobre algo genial, Sammy. No estás genial. ¿Puedes enseñar todo esto? Yo espero aquí en el taller. Mi papá está aquí manejando. Mi mamá está ahí en Prada. Mi mamá aquí está en Prada. Porque yo le cogí el segundo adelante. Y Nicolás está ahí jodiendo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Mamá! Hay mucha bulla aquí. Y ahí estamos llegando. Pisa todo el santo de mi mamá. ¿Quién es el santo de Dios? Mira. Mira. Ahí se mandó para que un portón azul mixto. Es un portón de madera y metálico. Un portón azul. Entonces ahí hay que ir a mi tallera. ¿Qué? ¿Qué es? En todo caso hay una persona que está por llegar. Me avisa por favor. Puede estar pendiente. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Aquí vamos a venir a ver a un señor que va a hacer una cotización. de cuánto sale a hacer un techo. Un techo. Oh. Y aquí estamos. Mira cómo está aquí. Pero no anden inglés delante de ellos porque de él porque van a pensar que venimos de... Un foreign country. Ok. Nosotros somos españoles. Espanoles. No. Que están de aquí mismo. Oh sí, de aquí. Santo Domingueños. Santo Domingueños. No hablas inglés. Solo español, 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 español. Si hablas inglés, te darás dinero. Y no tenemos dinero. Si hablas inglés, te darás dinero. Y no tenemos dinero. Y no tenemos dinero. Pero no tenemos dinero. Pero no tenemos dinero, pero no tanto. Si hablas. Si hablas inglés. Business, business, business. Si hablas inglés, ellos van a decir, Oh, ellos vienen de otro país, y ellos tienen dinero. Así que voy a pagar más dinero. Mamá. ¿Cómo hablas inglés? Si no puedes decir alguna palabra, no te digas nada. Ok, solo español Nicolás, comenzando ahorita. ¿Cómo estás? ¡Ay, Esteban! Estimate. 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 Estimate is that he's going to see the place or he's going to ask, or your papa is going to tell him what he wants. So he's going to say, oh, this cost more, this cost less, this is going to cost, you know, this. Triple chin. Dilysia's more in the chipuching. Tengo más. Ya se dirá. Un, 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 un. Quédeme, quédeme. Uy, esto se puede sacar de la casa. Quédeme, quédeme. Ahí está un motocicleta. Por ahí está. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Y darnos a ver. No se encuentra ese. Ahí se va el carro. Y aquí está mi corazón girando. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Hey, the one, the one that says, Look, this is. Stop touching me. Oww! The one that has so much strength that she can't even lift a car. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.